... Educación y desarrollo, mención de honor. Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor, programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en Educación Virtual para América Latina. Hoy continuamos en compañía del doctor Néstor Rodríguez Ardila. En el programa anterior conocimos sobre su niñez, sobre su familia, los aspectos más relevantes de su gestión como padre, como esposo y sobre todo como docente, una persona que tiene ese espíritu del pedagogo en el querer servir, pero también en el querer orientar y en el querer ser facilitador, particularmente de la vida de otros. Vamos a ver en este breve resumen el capítulo que nos antecedió al día de hoy. ¿Cómo fue esa niñez rodeada de tantos seres queridos? Yo diría que fue como una niñez tradicional de antes, con una familia grande. Usted fue seminarista. ¿Cómo fue esa parte de la vida? Sí, yo digamos como parte de ese proceso estudié en el Seminario de los Jesuitas que en esa época existía, que se llamaba El Mortiño. Nació esa faceta de profesor, de docente. ¿Cómo le fue con esa experiencia? Uy, fue algo que realmente disfruté enormemente en general en la vida. ¿Cómo es ser padre y cómo enseñar a ser padre en una sociedad tan dinámica y tan diferente a la que nosotros vivimos? Sí, yo, de verdad, como tú dices, Jaime, uno, nadie le enseña y de pronto uno debería tomarse un tiempito de plantearse algunas cosas. Doctor Néstor, gracias por continuar en nuestra compañía. En este programa vamos a detenernos para seguir avanzando en su vida fundamentalmente profesional, en esa vida que le ha permitido forjar una de las grandes cajas de compensación de Colombia. Servir a tanta gente en tantos escenarios, es de la vivienda, es de la recreación, es de la salud, es de la educación. Vamos a empezar este recorrido profesional y quisiera que usted nos contara cómo llegó a compensar, cómo fue esa trayectoria previa y cómo ha ido avanzando en este derrotero de ser parte de una de las familias empresariales más importantes y más grandes de Colombia. Me llegaba a compensar en el año 82, digamos, que está marcada por un deseo. Yo venía trabajando en la Universidad de los Andes, ya he llevado varios años y de un momento a otro como que vi que había una oportunidad de trabajar en aquella cosa que se llamaba en esa época el grupo social. Todo ese grupo que estaba alrededor de la fundación social y en ese momento compensar era, por así decirlo, parte del grupo porque había sido promovida en su nacimiento y en su fundación por las empresas que estaban asociadas allí. Entonces llegué a trabajar a compensar en la subdirección operativa. En ese momento la subdirección operativa tenía a su cargo toda la prestación de servicios, salud, educación, tal. Y la institución era una institución realmente nueva, pequeña, digo yo, en su momento. Y realmente, digamos, de la mano del director anterior, Germán Collazos, que con una visión extraordinaria, con una manera de ver el mundo también extraordinaria y con una capacidad de innovar, se fue creciendo y se fue creciendo y se fue haciendo después lo que es hoy. Yo diría que es una institución de una gran fortaleza. Ah, bueno, en ese momento duré un tiempo largo en la subdirección operativa. Después Germán me trasladó a la subdirección de planeación y ahí también estuve unos años y ya después fue cuando el consejo directivo en la dirección. ¿Cómo se ensancha con pensar en esa época? ¿Cómo empieza? ¿Qué áreas tenía? ¿Cómo han ido evolucionando esos escenarios? Yo me atrevería a decir que hubo como dos cosas que marcaron una diferencia muy grande, que hoy en día es trivial, pero en esa época no era lo normal. Y fue que se le preguntó a la gente, ¿usted qué espera de una caja de compensación? Lo que hoy entendemos como investigación de mercados en esa época no era tan así, estaba en el imaginario de la gente un modelo de caja de compensación. Las cajas de compensación llevaban en ese momento en el país ya muchos años y había instituciones muy grandes y muy consolidadas. En Bogotá había muchas cajas de compensación, pero eran las tradicionales, Cafanco, el subsidio, las más grandes. Y había un modelo, supermercado, subsidio monetario, centros recreacionales, y ese era como el imaginario. Nosotros, y en ese momento yo no estaba en compensar, pero sé que se contrató un estudio con una institución y fueron a preguntarle a la gente y la gente dijo lo que le gustaría. Y le gustaría cosas distintas de lo que encontraban en las cajas, le gustaría un subsidio monetario más alto, le gustaría alguna atención en salud en la parte que fuera para toda la familia, le gustaría algo de crédito. Y ahí se empezó a montar una serie de servicios de la mano en unas cosas de la fundación social, de la mano de nosotros mismos, con alianzas, porque realmente cuando se arrancó, pues compensar no tenía nada. Entonces había que hacer y había que responderle a la gente. Y creo que la otra gran innovación que hemos mantenido hasta siempre ha sido la que hace la diferencia en la gente. Y esta institución es una institución que cree mucho en sus colaboradores, en su gente y realmente, debo decir, es la gran diferencia frente a otras instituciones. ¿A usted se le vuelve el gran desafío profesional? ¿O pensó en otra alternativa de trabajo antes de o durante? No, después de entrar a compensar realmente, compensar lo va agarrando a uno. Compensar tiene una, a mi manera de ver, una enorme ventaja cuando uno trabaja en el mundo empresarial y es que es una empresa que le da a uno propósito de vida. Cuando uno conversa con otras personas, le dice, ¿y ustedes qué es lo que hacen? Ayudar a que la sociedad sea más justa, trabajar en una cierta medida porque la gente tenga mejor calidad de vida. Eso puede cambiar de lenguajes hoy en día, entonces se habla de contribuir a la felicidad de la gente. Pero en el fondo siempre ha sido lo mismo, es ayudar a que la gente sea mejor. Eso es una bachera, eso me hubo dicho, es un plus que hace que uno se enganche con la institución de una manera casi natural. Y yo debo confesar que después de trabajar en compensar, alguna vez tuve alguna oportunidad, pero ni se me pasó por la cabeza, me llamaron de alguna institución, oiga, ¿por qué no viene? No, yo estoy feliz en compensar, sobre todo haciendo lo que a uno le parece y le satisface. Y en medio de un mundo empresarial, con seriedad, con juicio, con un equipo humano espectacular, en ese momento de la mano de un jefe espectacular, un gran maestro también, entonces no había que pensar más cosas. Muy bien, sí. Veamos qué nos dice una compañera suya durante todos estos años, Marta de Trujillo. Veamos este testimonio. Nos conocimos en el trabajo, yo ingresé unos meses antes de él a trabajar en compensar y lo conocí cuando ya fue nombrado como subdirector operativo de la caja. Era una persona muy joven, creo que eso causó bastante impacto a todo el equipo de colaboradores. Y hacían como una canción que decía, no tengo edad para mandarte, no tengo edad para dirigirte. Era como la sensación de la gente de ver a una persona tan joven frente al trabajo que iba a realizar. Porque Néstor es una persona que da libertad para trabajar, respeta las opiniones que uno le quiere presentar. Entonces, como él tiene esa condición de entregar todo, de dar todo, de ser tan abierto, ir a fallarle es algo muy grave para uno. Pero realmente, yo sí digo una cosa, el entorno termina haciéndolo a uno y lo va formando a uno. O sea, eso que dice Marta, en realidad es que esta es una interacción de un grupo de trabajo que generamos unas reglas de juego explícitas o no explícitas. Y entonces, acá nos respetamos, sí, pero todos, no solo uno o dos. Es como una parte y se fue generando y se ha ido generando una cierta cultura de lo que es la empresa, que es lo que digo que es una maravilla. Porque tiene, el otro día, hace muchos años, hablaba con alguien del mismo consejo directivo y decía, es que ustedes tienen una ventaja a la marcha porque él en ese momento trabajaba en una empresa productora de alimentos. Pues mi propósito, sí, vender más colombinas o vender más, no importa. Pero es que ustedes sí pueden hablar de un propósito social, que eso lo engancha a uno. Y es verdad, esa es una ventaja que hay. Nadie lo podría decir mejor, doctor Néstor. Muy bien, vamos a darle paso a unos mensajes institucionales. Recuerden escribirnos a nuestra cuenta de correo electrónico, educación.desarrollo, arroba unad.edu.co o a nuestra cuenta de Twitter, arroba universidad unad. Ya regresamos. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, unad, invita al Tercer Congreso Mundial de Educación Superior a Distancia que trae a expertos mundiales en tendencias, innovación y tecnología para afrontar los desafíos de la educación superior en la globalidad. Reconocidos conferencistas como Lorenzo García Aretio, Claudio Rama Vitale, Juan Tito Meléndez, Yuval Chafridi y Doug Hamilton, entre otros. Bogotá, Colombia. Del 17 al 19 de mayo de 2017, Centro Internacional de Convenciones G12. Infórmate ya en congresomundial.unad.edu.co Correo electrónico congresopuntomundial.unad.edu.co Teléfono 375-9500 en Bogotá o a nivel nacional en la línea 018000-115-223. Seguimos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor, hoy en compañía del doctor Néstor Rodríguez, director de Compensar. Ya son 34 años trabajando sin cesar por el bienestar de los colombianos. En esos 34 años, ese desafío que permanece en usted cada día que se levanta para seguir consolidando este proyecto, entiendo, por lo que nos acabo de decir en el anterior segmento, es toda esa vocación social que hay desde la organización. Pero, ¿cómo impulsa usted ese trabajo y esa vocación en quienes hacen parte de la empresa? ¿Cuáles son esas estrategias que uno podría decir han sido exitosas a la hora de reconocer que no es solamente el director, sino un gran conglomerado y un gran conglomerado de personas quienes hoy viven ese espíritu que ustedes tienen en compensar? Yo me atrevería a decir que no le hemos escatimado esfuerzo en lo que es la construcción de cultura desde toda la gente, los equipos intermedios, los equipos de dirección y realmente tratamos de ser coherentes en ese proceso de la cultura. Nosotros, desde hace mucho tiempo, tenemos un nuestro, lo que se suele llamar en las empresas programa de capacitación, nosotros lo llamamos Universidad Prisma. Y una de las características de esa, que es un proceso interno, es que, pues claro, hay formación técnica donde viene gente de afuera y nos ayuda, pero una parte muy importante es la formación interna que la hacemos con nosotros mismos, somos como profesores de nosotros mismos sobre temas de servicios, sobre temas de la manera de llegarle a la gente, de estar atentos a lo que los clientes nos están diciendo, los afiliados. Entonces yo creo que ese proceso de construcción de cultura ha ido generando una sensación de que esto realmente es de todos y es que es así. Es que uno, es que cuando uno tiene la oportunidad en la asamblea de afiliados, ahora que tú preguntas, pues uno es el que sale y pone el pecho y se enorgullece, pero realmente el trabajo, ¿quién lo está haciendo? El profesor de natación que está ahorita allí con un niño, el médico que está ahorita atendiendo, el que está en la ventanilla y este es el resultado de todos. Eso es cierto, eso es cierto. Realmente uno cuando impulsa el desarrollo de su vida profesional, esta también permea a la familia. Hubo un testimonio que nos llamó mucho la atención, lo invito a que lo vea, Llevan el alma, en el corazón y en su mente compensar. Creo que eso ha hecho que sea un líder como es y que esté compensar donde está. Yo trabajo en la industria farmacéutica y tenemos compensar como caja de compensación y yo me siento muy orgullosa cuando la gente de la oficina o los directivos de Merck hablan de Néstor, cuando han tenido reuniones con él, cuando en diferentes aspectos o en diferentes momentos me siento muy orgullosa porque ellos hablan de lo que es Néstor como líder, de lo que es Néstor como lo ven ellos, como lo ve la gente de afuera, pues porque yo obviamente pues lo veo pues muy bien, pero cuando a mí me habla gente de afuera y me dice oiga a su hermano qué bien, qué bien que habla, qué bien, cómo lo quiere la gente, por ejemplo, muchas compañeras me dicen a su hermano lo quieren mucho en la empresa, compensar, la gente compensar, entonces yo me siento muy orgullosa porque es así, porque yo siento que él respira compensar, vive compensar y creo que eso es lo que ha hecho que sea tan exitoso Hachi. Bueno, ustedes están dedicados a bienestar integral y ese bienestar integral implica para cualquier ser humano salud, educación, vivienda y el bienestar en términos de recreación, etcétera. ¿Cómo ve usted una educación mucho más pertinente en Colombia, mucho más cercana a cualquier tipo de expectativa de vida que se le pueda sembrar a un niño que está en una condición social realmente deprimente? Yo pensaría que es esencial y hoy me atrevería a decir hoy corremos el riesgo nosotros digo riesgo de pronto no es ni esa la manera de calificarlo de que cuando los muchachos ya 18, 19 años están a punto de salir a su vida laboral empiecen a tomar un proceso educativo más que educativo más instrumental para poderse desarrollar el mercado laboral. Luego, si esa consolidación se va dando cada vez más en el mundo se habla de que las carreras largas en las universidades ese debate ustedes lo deben tener presente y cada vez hablan de la pertinencia y cuando la gente habla de la pertinencia es ¿dónde está lo que yo necesito para salir para esa mañana a ganarme una plata o lo que el empresario necesita? Esto nos debe plantear es que la oportunidad de formar y crear la base está es cuando los niños están chiquitos y en el colegio. Luego, ahí es donde deberíamos hacer un gran esfuerzo de educación en un sentido crítico, en un sentido colaborativo, en un sentido solidario, en un sentido de vivir en sociedad, no es lo que yo haga primero y obviamente eso después se tendrá que ir profundizando en las instituciones llamaránse universidades o lo que sea de educación pero tendrá que ser allí pero sobre la base de algo hecho. Correcto. Creo que hay que hacer algo fuerte. Que es lo que hay que darle también en la fortaleza a la familia para que desde allí se enruten buenos proyectos de vida. Miremos el testimonio de estos directivos de Compensar para complementar esta visión que usted nos ha planteado. Nosotros somos una organización que trabajamos por el bienestar, el bienestar humano y el bienestar de las empresas. Entonces, al interior pues no podemos ser distintos pero detrás de eso claro, hay una organización maravillosa, una cantidad de temas, de proyectos, etcétera, pero realmente el logro enorme es el liderazgo de Néstor detrás de propiciar y de facilitar que estas estrategias se lleven a cabo y por eso nos sentimos que estamos en la mejor organización para trabajar en Colombia. Yo pienso que siendo una persona con, insisto, con un conocimiento muy grande fruto de la lectura, de compartir conversaciones, de oír a todo el mundo, esa forma de construir una empresa es una forma que yo considero que es muy virtuosa porque permite que las personas se sientan digamos reconocidas y que además de eso tengan la posibilidad de todos aprender de los demás, siempre tenemos algo que aprender de los otros y eso es una cosa que en la gestión de Néstor Rodríguez ha sido muy clara. Vamos a unos mensajes institucionales, recuerde escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo arroba unad.edu.com a nuestra cuenta de Twitter arroba universidad unad. Ya regresamos. Hoy en compañía del doctor Néstor Rodríguez Ardila ya nos acercamos al cierre de estas dos emisiones que hemos dedicado para resaltar su vocación de líder, su obra, su garantía de un gran ser humano colombiano que representa indudablemente un gran ejemplo para las generaciones por venir. Hablábamos un poco de educación. Ustedes tienen un proyecto educativo universitario, la Fundación Universitaria Unipanamericana. ¿Cómo opera Unipanamericana? ¿Cómo se moviliza? ¿Cuál es su población objeto? Hoy en día estamos trabajando prioritariamente para los afiliados o hijos de afiliados porque fue una institución en la cual, por decirlo de una manera gráfica, nos montamos ya llevaba muchos años de funcionamiento. Entonces, ha sido un cambio progresivo y en cierta medida estamos en el proceso de ir fortaleciendo lo que es la institución, llamémoslo, en forma tradicional de una universidad. pero claramente nuestro propósito es tratar de hacer una conexión cada vez más fuerte entre el mundo laboral y el mundo formativo, llamémoslo de alguna manera, con muchas dificultades y ustedes lo saben porque están en el medio no solamente de la realidad operativa y más cuando trabajan en la experiencia a distancia y virtual que ustedes son en eso los líderes es porque la realidad está cambiando en una manera tan grande que de pronto cuando uno se da cuenta las mismas universidades que deberían ser el motor del cambio a veces son las que les cuesta más trabajo porque el proceso interno es bien difícil y creo que no es un tema de actitud de buena mala voluntad sino que es que el proceso es tan rápido que a veces hace falta hasta romper los esquemas de conocimiento para salir corriendo por otro lado yo creo que ahí hay un gran reto para todos de ver a ver Doctor Néstor llegó el momento de hacerle una invitación le entrego esta placa que dice lo siguiente Universidad Nacional Abierta y a Distancia Educación y Desarrollo Una Televisión Doctor Néstor Rodríguez Ardila Director de Compensar Mención de Honor la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en el marco del 35º aniversario le ha seleccionado como uno de los principales líderes de nuestro país en la construcción del escenario posconflicto por sus méritos vida y obra que lo ejemplifican para nuestra historia como un valioso referente en el presente y el futuro del liderazgo social en virtud de lo anterior usted será distinguido en la ceremonia de galardonados que se celebrará el día 16 de agosto de 2017 en la sede de la universidad para hacer entrega de la mención de honor por la educación y el desarrollo de Colombia le hago esta invitación para que nos acompañe ese día y decirle que indudablemente ha sido muy grato conversar con usted encontrar que aquello que se seleccionó como referente de su trayectoria y de su vida lo hemos reafirmado no solamente con los testimonios de todas las personas que han pasado por este programa sino también por esa grandeza que usted en su espíritu demuestra en cada acto de su vida así que gracias por acompañarnos y indudablemente esperarle el 16 de agosto en la universidad muchas gracias doctor Jaime yo me siento muy honrado y agradecido con este con esta generosidad de parte de ustedes y claro estaré con mucho gusto acompañándolo muchas gracias algunas personas se han querido sumar al saber de su reconocimiento con estas frases que servirán como colofón al cierre del programa no pues solamente decirte negro que me siento muy orgullosa como siempre de todos los éxitos que puedas tener que sigas teniendo de todo lo que has hecho de compensar de tu familia y nada que sigamos compartiendo por mucho tiempo más y por muchos años más esos éxitos tuyos te quiero mucho estoy muy contenta de que lo estén haciendo todo lo que sea celebrar a los seres queridos de uno vale mucho la pena y más cuando se trata de el papá de uno que es como el orgullo más grande que uno tiene felicitaciones amor por este merecido homenaje te amo mucho y solamente nos falta María Paula pero bueno desde Nueva York te manda muchos muchos besos Pa también aquí te mando un saludo muy fuerte y un abrazo estoy muy orgulloso de ti espero que nos puedas seguir mucho tiempo más dando todos estos consejos tan valiosos que nos has dado y te amo mucho hola Pa un saludito muy especial ojalá que estés muy feliz y te sientas y te sientas muy contento con este reconocimiento que te están haciendo te lo mereces y que sigas trabajando para todos que la gente te siga reconociendo así chao Néstor como siempre usted logrando las mejores cosas veo que no solamente somos nosotros sino muchos los que se están dando cuenta de lo que son sus valores y eso a nosotros nos hace muy felices de verdad felicitaciones muchas muchas felicitaciones por este homenaje que es muy merecido lo felicito por el ser humano que es por la familia tan linda que tiene por la manera como nos lleva a nosotros a enamorarnos todos los días de este trabajo porque es absolutamente admirable porque me siento feliz de trabajar con él en su equipo de lograr las metas que cumplimos juntos porque sentirse respetado es muy importante para los que trabajamos con con él y él logra imprimir no solamente respeto sino una enorme confianza y cariño entonces muchas gracias muchas felicitaciones y un reconocimiento enorme a esa capacidad para liderar y para mover tantos temas que hay que mover en esta organización en el entorno tan complejo en el que estamos y en la dimensión de futuro que tenemos con este país muchas muchas felicitaciones mi desarrollo personal y mi desarrollo profesional han tenido un enriquecimiento enorme a partir de compartir con usted a partir de ver una persona que todos los días nos enseña que es sencillo que es directo que es cariñoso que está pendiente de todos nosotros y aún así nos deja hacer nos deja equivocarnos nos deja proponer con la forma como lo hacemos y que creo que ha sido la mejor forma para conducir este compensar y sobre todo para fortalecer una relación que ya lleva muchos años estoy conmovido muchas gracias muchas gracias doctor rodríguez una última pregunta con qué frase le gustaría ser recordado le ayudó harto a los demás quiso harto a los demás pensaría que si fuera eso ok ayudo a los demás gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación a una educación y desarrollo mención de honor y compartir con nosotros estos aspectos personales de su vida y de toda su trayectoria a nuestros televidentes muchas gracias por su compañía los invito a escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo arroba unad punto edu punto co y a nuestra cuenta de twitter arroba universidad unad hasta la próxima unad ¡Gracias!